Elizabeth Peña Turruellas, directora del Grupo Nacional de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, explicó que los ocho municipios espirituanos fueron evaluados con la categoría de Bien al revisarse más de 160 unidades de la provincia, esencialmente arcanopónicos de distinto tamaño. Asimismo, diversas recomendaciones se dirigieron al movimiento en el territorio. Que vayamos trabajando en actualizar los proyectos de la agricultura suburbana. Esas fincas que están a los 10 kilómetros a la redonda de todo este municipio que es cabecera en la provincia y actualicemos esas fincas y veamos qué es lo que nos queda ahí ocioso, qué área agrícola nos queda ocioso. También ir fomentando tiendas de soberanía alimentaria que prestan un servicio de cómo utilizar ese abono orgánico que se comercializa, esas semillas que se comercializan. El otro tema es el tema del balance de semillas, cubrir las demandas de semillas que necesitamos para los cultivos de lechuga, de acelga, de rábano, de habichuela, de pepino, de quimbombó. En la conclusión de la visita a la provincia por parte del Grupo Nacional de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, se recomendó evaluar la formación de MIPIMES dentro de su movimiento, especialmente en el caso de la cabecera provincial espirituana, donde según criterios del Grupo Nacional, existen condiciones para la formación de una de estas unidades. Fue un trabajo de Senen Bernal y Carlos Miguel Rodríguez Ramos, Noticiario en Marcha.